Estamos acá en el concurso para asesorar y trabajar que todos los compañeros tengan las mismas posibilidades, ¿no es cierto? ¿Hoy es concurso para escuela primaria y por suplencia? Correcto, suplencia es el primer concurso del año, o sea que acá los compañeros masivamente han venido al concurso, a ver si consiguen alguna suplencia, o mejor dicho, para conseguir una suplencia durante todo el año. ¿Y mañana también va a haber concurso? Mañana sí, hoy nos referimos a los maestros de escuelas, maestros de grado, y mañana tenemos otras variantes como puede ser especial, como es, mejor dicho, especial, como es inicial, por eso se han separado en dos días por la cantidad de cargos y docentes que hay en el concurso. Vimos que durante el día ha habido mucho movimiento. Mucho movimiento, estamos desde la... nosotros llegamos acá a las 7 y media de la mañana, ya muchos docentes estaban presentes, más allá que el concurso empezó 8 y media. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.